Buenas Cinefuelas y Cinefedos, hoy os traigo el trailer de la película Eliminado. Si queréis pasar mierda de verdad, yo os recomiendo que la veáis. Es como si fuera destino final, pero mucho mejor, tiene muy buena pinta. Yo me he visto el trailer como 10 veces, 10 veces o más, de lo que me gusta del trailer. Básicamente la peli habla de que una... colga en internet el vídeo de una chica que se fue de juerga y se emborrachó y la lió y acabó durmiendo borracha en el suelo y alguien lo grabó y lo colgó en internet. Y todo el mundo empezó a criticarlo, le dijeron, pero mira que p***, que asco de vida, tal, pascual... Lo empezaron a... la empezaron a criticar y al cabo de los 3 días ella se suicidó. Y en el aniversario de su muerte, ella decide vengarse. Y con los 5 o 7 amigos creo que son, se conectan todos a Skype, empiezan a hablar. Es como una conversación compartida. Y de repente ven que hay un octavo contacto, pero no tenía foto ni nada. Y se piensan... o sea, no lo pueden colgar, se piensan que es un fallo... Y de repente les habla. Y ven que es Laura, que es la amiga muerta. Y ven que van muriendo uno a uno. Y ella lo que quiere en Laura es saber quién colgó el vídeo y por qué. Bueno, que disfrutéis del trailer. ¿Me haces unas fotos? ¡Súbela! Quiero otra bomba. ¡Qué asco, mira! ¡Laura! Hola a todos. Chicos, ¿qué os contáis? ¿Comprasteis las entradas hace dos semanas, como os dije? No. Me siento, son mejores, palco o platea. Mitch, ¿quién es tu colega? ¿Quién es? Yo acabo de intentar colgarle. ¿No podemos echarlo? Ni idea. ¿Lleva ahí todo el rato? A lo mejor es solo un fallo. Pues el fallo acaba de escribir. ¿Quién está haciendo esto? Es la cuenta de Laura. ¿Quién hackea la cuenta de un muerto? Puede que sea Laura. A ver, levantad todas las manos. ¿Quién ha sido? ¡Ay, Dios! Chicos, ¿en serio quién colgó el vídeo? Yo no fui. Pues fue una de nosotros. ¿Quién está ahí? ¡Ciega la puerta! ¡Está el terrorco! ¡Cóndete! ¿Por qué enseñas eso? Yo no quería que pasara locura. ¿Qué locura? Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Que diálogo! ¿Qué? ¿Qué haces? Yo me desconecto. ¡No, no, no, no! ¡No te matará! ¡Tengo un arma! ¿Me oyes? ¿Qué es esa cuenta atrás? ¡No, no, no! Va a ser divertido. Hasta la próxima cenéfelas y cenéfelos.